Música Empezamos ya, antes que el director venga, porque este libro lo tengo que hacer hoy todavía. Porque este libro apareció hoy. Hoy a las dos de la tarde. Por lo que hoy quiero agradecer a la presencia de ustedes, quiero agradecer a mi querida. No es una traducción sencilla, sino es una interpretación. Y me dice que yo le explique lo que es... Bueno, que a veces hay que adaptar a la idea sin gracia de cada país. Cuando él habla de Navidad y habla de pescado, es como que mucho no nos llega. Bueno, cositas así, chiquitas, que había que ver cómo suena en el idioma de cada uno. Y también, no solamente palabras, sino qué es lo que siento en los países. Pequena cosa hay que re-adaptar a veces. Yo no traduje así literalmente. Por eso si lo leo a un polaco, leo el libro de él y el mío. Y el traducido... El traducido puede decir, bueno, no es tan así. No, no, yo traté de meterme en el corazón de un argentino. Es un castellano desde Argentina, sí, desde Dios sin gracia nuestra. Y en un corazón de un polaco, que tampoco se me hizo difícil. Y bueno, y conciliar estas cosas. Quiero ser feliz. Para esto necesito silencio. En el principio, tenemos que darnos cuenta que las palabras nunca son precisas ni adecuadas. Yo hablo, yo digo algo y detrás de esto algo siento, sí, algo siento. Y cada uno de ustedes escucha las mismas palabras, pero cada uno se imagina otra cosa. Además, las cosas de las que estamos hablando no son cosas que podemos investigar. Para vivir de acuerdo con nosotros mismos, coherentemente con nosotros mismos y felizmente, es un proceso de toda la vida. Por eso quiero que me escuchen con el corazón. No juzgar, ni evaluar, ni pensar mucho, solamente sentir. ¿Qué es lo que nos molesta? Vamos a ver qué es lo que nos molesta o qué es lo que nos impide. La felicidad, la abundancia, estar contentos, el éxito. El peor enemigo nuestro es el miedo. La felicidad. La felicidad, la felicidad. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Puede haber un miedo chiquito y grande. Puede haber un miedo chiquito y grande. Pequeño. 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 Pequeño lénk. No, lénk es miedo. Pequeño miedo. como una inquietud como voy a paletar como voy a estar como me van a juzgar son pequeñas inquietudes depresión depresión neurótica depresión neurótica pero la dejaremos de lado cada uno de nosotros siente una inquietud y solamente me voy a ir un poquito porque estábamos nombrando una inquietud esta pequeña inquietud como voy a estar mañana todas las mujeres son bellas solamente que algunas no lo saben eso tiene que ver con lo que vamos a hablar porque todo está en nuestra mente si siento miedo me puede manipular la política la economía la política la economía la moda media ya saben los medios porque a todos estos nombrados no le importa nuestra consciencia consciencia como ser consciente el hombre con miedo es fácil para manipular si no quiero que me manipulen tengo que evitar tengo que luchar con el miedo que dejar de lado el miedo me traje cuatro clave cuatro frases como claves o las más esenciales que quisiera que ustedes se reciben y si alguien puede anotar si alguien puede anotar solamente estas cuatro cuando lo puede decir estoy listo cuando una persona con miedo está lista para cambios cuando se enferme así con todo o cuando toque fondo tenemos que esperarlo hoy podemos decir estoy listo pero para decir estoy listo tengo que saber para qué tengo que describir tengo que saber que quiero en la vida si quiero cambiar transformaciones tengo que tener claridad que es lo que quiero y no usar la palabra no vamos a volver a esta frase estoy listo y vamos vamos a decir vamos a hablar solamente un ratito sobre algo muy importante y muy lindo lo genial porque a veces el polaco es así termina lo que ya nosotros empezamos lo genial de la creación divina es... lo genial de la creación divina... la misma idea de la creación de Dios es genial... hemos recibido libre al período la libertad... hemos recibido libre alberto Entonces no solamente de la Biblia, sino también de la ciencia, de la física cuántica, sabemos, que los más pequeños elementos de la física, de la materia, reacciona a nuestros sentimientos. Entonces, ser feliz no es cuestión solamente de la mente, sino una cuestión de sentir. Otóż, Pan Bóg, wiemy, jest w każdym z nas, ale jak się to dzieje, że jednemu się to udaje bardziej i jest szczęśliwy, a drugiemu się mniej udaje. Więc Pan Bóg podporządkował nam materię. Pan Bóg podporządkował, entonces Dios ha subordinado la materia, nuestra materia. Que en primer lugar nosotros, la materia, cada cédula más chiquita reacciona primero a los sentimientos, después a los pensamientos. Entonces, si yo tengo miedo y me quejo, atrayo lo mismo, por las situaciones vinculadas a eso. Si estoy feliz, si estoy alegre, atraigo la alegría. En todo el trabajo consiste en darnos cuenta de qué estoy pensando. En el libro hay muchos ejercicios. Que hablan cómo controlar la propia mente. Pero hoy así un general, voy a decir. Que tenemos que tener cuidado de no entrar en parloteo mental. Así que, por ejemplo, hay una situación que me preocupa. Cada persona, cada uno en su tramo, cada uno en su tramo. Cada uno tiene alguna inquietud, la propia. Cada uno tiene algo. lo tenemos, inspiramos profundamente y intentaremos sentir nuestro propio cuerpo este sentimiento negativo, es pesado, es desagradable y me persigue constantemente. Y tomamos otra vez una inspiración profunda y vamos a imaginarnos del lado derecho una persona o lugar o situación con algo hermoso, algún mensaje que me hace feliz, que más lleva a estar bien, y vamos a inspirar de nuevo en este lugar hermoso y vamos a llenar todo nuestro cuerpo. Y una vez más miramos al lado derecho, agradable, emocionable hasta que miramos al lado derecho. Soy, está en esta situación, esta persona, este lugar, el lado izquierdo está aquello que me pone nervioso, y mira, para el lado izquierdo. Muchas veces no puedo dormir por estas cosas que están al lado izquierdo. Y miro de nuevo la línea, la derecha, la situación linda. Entonces, si estoy listo, tengo que definir qué es lo que realmente quiero. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Si decís que estoy listo, entonces tienes que estar listo para recibir nuevas informaciones. Entonces, si tienes una imaginación así, entonces todo depende si puedo terminar lo que pasa en mi propia mente. ¿Sí? ¿Se ve dio esta apariencia? Estoy listo. Estoy listo. Entonces, dejo atrás el pasado con el que no estoy de acuerdo. A parte del pasado que no estoy de acuerdo. Ayer vimos un lindo partido, no te notas ahí. Y después, después vimos los noticias que pasó en el Ovelisco. Y, patrząc na to, zaczęłem odciudar... Entonces, cuando lo miré, empecé a sentir qué... Y, luego, se siente rápido, me di cuenta... Que me quiero separar de eso. Que me quiero separar de eso. Si yo lo miré y me pongo nervioso... Si yo lo miré y me pongo nervioso... Entonces, sigo produciendo una energía de acuerdo a lo que estoy viendo. Entonces, Jesús dijo, no juzguen. Ya mam to widzieć, co się dzieje... Yo lo tengo que ver... Si no. Moje ciało es moim domem. Mi cuerpo es mi casa. Moje ciało es moim domem, a zatem mam zaufan. Mam zaufan. Mi cuerpo es mi casa, por eso tengo confianza. Y la confianza es estar listo, estar dispuesto a cualquier tipo de resolución de la vida, ¿sí? Resuelva de cualquier manera. Si decimos que estoy... Si yo estoy... Inmerso en Dios y... Y... De un lado está lo negativo y lo positivo... Y... Yo experimento que soy hijo de Dios. yo no solamente sé sino experimento que soy hijo de Dios Cristo dijo que podemos llamarlo Padre que somos hijos de Dios y si somos hijos entonces somos herederos y el heredero e incluso nos da miedo que podemos heredar algo de nuestro Padre Dios que tiene que olvidarse de todo lo que aprendieron para abrir el corazón abrir la imaginación abrirse a la intuición porque hemos perdido porque hemos perdido la fe de que tenemos intuición y en lugar de intuición hemos inventado la informática y el tercero se va a referir a la relación mía la relación con los demás ver a Dios poder divisar a Dios en otra persona y podemos dar cuando no lo juzgó cuando no juzgó una persona solamente en este momento puedo ver a Dios en otra persona ayer vimos en el obelisco que pasaba con la piedra y vemos que esto no nos gusta pero no tenía que despertar emociones porque ya la emoción es un juicio porque ya la emoción es un juicio la persona consciente ve ve como funciona todo pero no debería despertar en el emociones y muchas veces pasa así que él y ella son muy buenos cada uno de ellos son muy buenas personas pero no pueden entenderse entre ellos en esa situación tengo que preguntarme qué es lo que la otra persona me refleja qué me muestra por supuesto que me lo demuestra inconscientemente y tenemos que recordarnos siempre recordar siempre que cuando yo me enojo es mi problema y todo esto tenemos que dominar para ser libre y permanecer en el silencio nuestro trabajo es experimentar este silencio de la mente si podemos reconocer este sentimiento de la unión con Dios entonces sabremos a dónde ir porque estos momentos cortitos de la felicidad tienen que ir alargando cada vez más buscamos maestros, buscamos libros, buscamos alguien que nos muestre el camino pero tenemos que saber que en algún momento de la vida llegará que diremos ya sé entonces ahí nos vamos a dar cuenta que somos maestros para nosotros mismos y entonces la tarea para recesión escolar y escuchar lo que hay en nuestra mente y ponernos el reloj para esperar 5 minutos y en la primera vez y en la primera vez y en la primera vez y concentrarse en cómo corre la sangre por nuestro cuerpo late el corazón como respiramos y cuando llega algún pensamiento y no luchar por él y no contrarrecir sino respirar y dejar que pase como una duda y dejar que pase como una duda que en nuestra mente desde la infancia le hemos llenado de programas y de información así que la desprogramación es mucho más larga y más difícil claro cilindriza o hay que entonces meditar y la segunda muy importante es trabajo con este cuerpo Hay que tener equilíbrio entre el cuerpo y el espíritu Y me refiero a correr como recalco Como correr, como nadar, como ejercitarse Pero hay que tener equilíbrio entre cuerpo y espíritu Hay que tener en cuenta siempre la respiración en estos trabajos corporales Entonces limpio la ventana ¿Sí? Entiendo, ¿no? Y tenemos... Claro, cada movimiento, cada trabajo hay que hacer conscientemente Porque yo tengo que eliminar mi propio cuerpo ¿Listo? Bien, ¿hay alguna pregunta? Le gustaría mucho, me dijo antes ya en casa, pues Que le gustaría, si ustedes pueden hacerle un pequeño feedback ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué es lo que les resuena? ¿Qué es lo que les hace ruido? Y pueden opinar o preguntar ¿Qué es lo que les hace ruido? ¿Qué es lo que les hace ruido? ¿Cómo se le dio? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió esta era raíz? ¿Y cómo unió la música con el silencio? Apera Empecé como ustedes Me di vuelta, le di la espalda a todo lo que no me gustaba en mi vida y empecé a cambiar. En relaciones con los más cercanos siempre hay alguien que me reflejaba algo y yo no entendía, no sabía qué. Entonces empecé a buscar, leí la Biblia, luego la historia de la filosofía, luego la psicología, pero no encontré en ningún libro una respuesta en total. Es una respuesta que me satisfaga. Entonces sé que cada uno tiene que buscar la respuesta. Y la música ayuda. Y el arte, la música y el arte ayudan en eso. Porque el momento de la unión con Dios, un estado así de unión con Dios, lo que más fácil se da en el contacto con el arte. Gracias. 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 Te książki będą dostępne, ale ja wam zdradzę tajemnicę, że za kilka miesięcy będzie można nabyć w internecie, jako ebook. muchos the transparency, ale ja ma naby w interne, ale, aゆっ vocês serem els primers, les conta un secreto, que dentro de algunos meses se va a poder conseguirlos por internet. Yo quería preguntar Cuando surgió la idea de la traducción ¿Surgió de usted? ¿Cómo fue que se egiptó? ¿Hubo conflicto entre ustedes? Porque cuando se cambia de idioma Es tan difícil ¿Cómo fue ese diálogo entre ustedes? ¿Y si hubo conflicto? ¿Y si hubo conflicto? ¿Y si hubo conflicto? ¿Como fue el diálogo entre ustedes? ¿Y si hubo conflicto? ¿Como fue conflicto? ¿Y si hubo conflicto? ¿Inicjata era profesor? ¿Inicjata era la traducción? ¿No? ¿No? ¿No me refiero, no tengo conflicto? ¿Rosbawiales tú desde Skype? Sí, y arreglamos todo por Skype ¿Dónde se consigue el libro? La otra pregunta también era ¿Dónde se consigue el libro? Después en las librerías Jenny No me acuerdo La librería después Jenny la tenia? Sí No me acuerdo La editorial No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Yo después Cuando me lo traje de vacaciones Para leer Fue así Por eso yo que Tenía mucho interés De que estén mis alumnos De tercer y cuarto Porque Son las más Porque En algunos ¿No? ¿Y algunas cosas le resonaron? ¿No? ¿Y algunas cosas le resonaron? ¿Eh? Entonces porque Empecé a traducir cosas que me gustaban Después cuando empecé a bailar ahí Mucho tenía que ver Ricardo y David Por eso lo hemos nombrado también Porque me animaban Y después sí Fue una crisis muy grande Porque cuando llegué a la mitad dije ¿Quién me mandó? ¿Quién me mandó a traducir este día? Cuando Cuando estaba acá ni te cuento No terminaba más ¿Sí? Pero eran conflictos yo conmigo Y con mi trabajo Y con mi tiempo Y con mi fuerza Y nada ¿Cuánto tiempo tardaron? Y también Un año Y también tiene mucho Mucho mérito el focalizamiento Como yo trabajo No 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 Un año ¿Cómo? Sí Y yo nueve años Lo escribió nueve años Sí Porque era un proceso, ¿no? Sí En él mismo Este libro no es el que él empezó hace diez años atrás Incluso la primera idea era de que escribamos un libro juntos Porque yo hago mucho de estos ejercicios Entonces él iba a escribir Personalmente siento Que Yo siento que en todos lados de alguna manera la energía llega, la energía como está muy comprimida y llega a sus límites La realidad parece tan densa Y nosotros estamos con una aceleración tan grande como si tuviera que pasar algo Porque en la granicia hay una aceleración tan grande como si tuviera que pasar algo así Y todo está al límite Lo económico y lo político Pero nosotros Pero nosotros Nos quedamos con los malos Nos quedamos Nos quedamos, perdón Nos quedamos, perdón Nos quedamos con los malos Todas las tensiones juntas entre todos nosotros Todas las tensiones juntas entre todos nosotros Se suman y forman el mundo que tenemos Lo veo a nivel energético, ¿no? Entonces la tarea, el desafío para los pedagogos Es pensar que si yo cambio Todo el mundo cambiará Entonces, si ya nadie tiene preguntas, diré al final una sola cosa Que hay una tarea Que tuvimos como tareas Tener el movimiento de los cuerpos Ejercicio meditativo Pero también son buenas las afirmaciones también son buenas las afirmaciones afirmación es repetir una frase que quisiera que pase y digo, estoy capaz y es bueno usar el nombre de Dios y quién sabe cómo Dios se llama preguntas, quién sabe soy soy el éxodo soy el que soy entonces Dios no está ni al lado, ni en algún lugar es entonces me uno con él y digo soy entonces en el nombre del yo soy en el nombre de esto que recibí la vida en el nombre de que soy el hijo de Dios en el nombre de mi confianza me estoy haciendo feliz me doy vuelta a lo más y cambió, transformó mi mundo no sé cómo, pero desde hoy voy a cambiar y entonces en el nombre de lo que escribí la frase que me viene a mí que me calce bien a mí me acuento y repito tanto hasta que me quedé dormido a la mañana vuelvo y sigo repitiendo después de una semana de repitir esta frase y cuando se me despierto de noche y una vuelta estas frases se me van a venir y entonces vamos a podprogramowywać, zaprogramowywać se llevando en el nombre de Dios entonces vamos a ir desprogramando justamente llamando el nombre de Dios ahora sí muchas gracias y vamos a hacer una invitación pequeña el viernes es el último día de clase la familia de Klingo termina acá tiene un hermano que está acá sentadito humilde ¿cómo se hizo humilde? tranquilo es pura